Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Son ustedes muy amables. Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bein. Hoy tengo un gran invitado. Anuncio con profundo orgullo que en un momento voy a conversar con Diego Arria. Diego Arria ha sido embajador de Venezuela de Naciones Unidas. Antes ha sido diputado, ha sido ministro, ha sido candidato presidencial en Venezuela. Venezuela es una de las voces más lúcidas y preclaras de la oposición democrática. Y Tegra, junto con María Corina Machado y Antonio Ledesma, soy Venezuela. Ha venido desde Nueva York, ha hecho el esfuerzo de venir desde Nueva York, el gran Diego Arria. Para mí será un honor conversar con él en un momentito, no se lo pierdan. Bueno, vamos a repasar juntos la actualidad. El analfabeto dictador Maduro está a esta hora viajando a la China. Necesita desesperadamente dinero. Su dictadura le debe ya una vasta fortuna a la dictadura china. 50, 60 mil millones de dólares que el famélico Estado venezolano tiene que pagarles a los chinos, tarde, mal y nunca, con el petróleo que a duras penas producen. Maduro va, por supuesto, a pasar el sombrero a China. Es altamente improbable que los chinos le sigan dando plata. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, partió el miércoles a China para firmar acuerdos comerciales, mientras la economía de su país enfrenta un creciente aislamiento internacional e intenta superar una profunda crisis con reformas económicas. Voy con grandes esperanzas y expectativas para mejorar, ampliar y profundizar las relaciones con esta gran potencia mundial, nuestra hermana República Popular China. Por mucho que adule Maduro al dictador chino y a sus colaboradores, será muy improbable, muy arduo que los chinos sigan poniendo su dinero, porque tontos no son, en Venezuela. Nadie confía en la dictadura incompetente y corrupta de Maduro. Los chinos han confiado ya demasiado, lo mismo que los rusos, ¿no? Y no van a poder recuperar seguramente todo el dinero que han cifrado allí, en el futuro incierto de aquella República gobernada por una banda de matones. Pero Maduro dice que la visita es muy oportuna, lo es quizás para él, porque su nuevo plan económico, el Bolívar soberano y todas esas arandajas y paparruchadas que anunció hace pocas semanas, todo aquello ha fracasado. Voy saliendo para la República Popular China a una visita de Estado muy necesaria, muy oportuna y llena de grandes expectativas, muy positiva para Venezuela, para elevar la relación entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. para avanzar en los nuevos acuerdos de asociación estratégica en el campo económico, comercial, energético, financiero, tecnológico, comunicacional. Y la mujer al lado, que es casi tan burra como él, que lo mira azorada, azorada, embelezada, ¿no? Pero todo esto es cháchara, palabras huecas. En realidad, la relación está bastante deteriorada porque los chinos ya no confían en la dictadura venezolana y no van a seguir financiando. Venezuela vive del petróleo, produce cada vez menos petróleo. El único dinero en efectivo que recibe, y me duele decirlo, la dictadura venezolana proviene de los Estados Unidos, de las refinerías de Estados Unidos que le compran petróleo. Porque a los chinos, Venezuela les debe una fortuna y les paga con petróleo. Pero Maduro dice que va a mejorar las condiciones de la relación bilateral. De nuevo, va a pasar el sombrero, se va a hincar de rodillas, va a lloriquear, va a decir que es una víctima del imperialismo. Los chinos no son tontos. Los chinos sí entienden las leyes inexorables del mercado. Ellos han hecho lo que Maduro no ha sido capaz de hacer, o sea, controlar todo el poder político, pero someter la economía a las leyes del capitalismo, del mercado libre, de la economía globalizada, debido a lo cual China es ahora una potencia económica y Maduro va corriendo a pedirle plata. Pero Maduro, antes de abordar el avión, y ojalá los militares venezolanos movieran ficha aprovechando la ausencia de Maduro, dice que la economía venezolana está cabalgando. Y vamos en unas condiciones mejores. Ha sido activado el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Las diez líneas del programa de recuperación económica van cabalgando en la realidad nueva de nuevos equilibrios necesarios para la vida económica de la familia venezolana. Bueno, yo no veo a nadie cabalgando en Venezuela. Sí veo a millares de personas que se van caminando todos los días, que cruzan la frontera Colombia. Cuatro mil, cinco mil personas que no vuelven, que se van para no volver, que se van buscando libertad o comer dos o tres veces al día. Esas cuatro o cinco mil personas no se van cabalgando, se van andando, porque no tienen plata para tomar un autobús. Esto Maduro no lo quiere ver, lo soslaya, lo oculta, lo escamotea, maquilla las cifras, pero es una catástrofe humanitaria colosal, sin precedentes en décadas en América. Por eso el Papa, que es de izquierda, es peronista, es jesuita, le tiene simpatía a Maduro, es una lástima, es una lástima. El Papa no ha hablado claro sobre la dictadura venezolana. Calla en siete idiomas, incluyendo el latín. Pero el Papa, abrumado también por las evidencias, se reúne con los obispos venezolanos, ellos supongo, le cuentan la verdad y entonces el Papa dice algunas palabritas para cumplir. Al término de una reunión con 42 obispos venezolanos el martes, el Papa Francisco llamó a la Iglesia a seguir ayudando al pueblo que sufre y en particular a los que emigran. Hay como un quiebre del alma del pueblo venezolano. El Papa conversó por casi dos horas con los obispos que realizaron después de nueve años la tradicional visita adlimina al pontífice y al Vaticano. Los venezolanos lamentaron también la deficiencia democrática en Venezuela. Es mucho pedirle al Papa que diga que Venezuela es una dictadura, por lo visto sí. Es mucho pedirle al Papa que pida que se restaure en la libertad de la democracia en Venezuela, aparentemente sí. El Papa no lo ha dicho, no lo quiere decir y no lo va a decir. ¿Por qué? Yo creo que porque es jesuita, filo peronista, detesta Macri, detesta Piñera y cuando le hablan de Cristina Kirchner sonríe extrañamente. Bueno, así son las cosas. Siempre hay, por supuesto, y esto me remite a las marchas en La Habana, siempre hay centenares de personas, presumiblemente que trabajan para el Estado, que pueden salir a marchar. A cambio de ello les arrojan algunas migajas de comida y estas personas marchan. No marchan desde la convicción, marchan desde el oportunismo o desde el instinto de supervivencia. El chavismo organizó una marcha, una operación de propaganda ridícula a favor de la dictadura. Manifestantes chavistas marcharon el martes en Caracas para rechazar los supuestos planes de Estados Unidos para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Luego de un reporte de New York Times sobre reuniones entre funcionarios estadounidenses y militares de Venezuela para tratar el tema. Según la publicación, al final los estadounidenses decidieron no actuar. Los gringos se creen amos del mundo y nosotros entendemos que tenemos que salir a la calle a hacer enfrente a toda esa medida contraria a este proceso revolucionario. Estamos marchando para apoyar a nuestra patria, a nuestro país que está siendo muy maltratado, violentado y dañado por el imperio. Bueno, es una lástima, ¿no? Siempre habrá gente confundida o gente con hambre que recita el guión oficial. Hoy me entristeció leer un editorial del New York Times diciendo que Estados Unidos debe mantenerse afuera de Venezuela, que ni se le ocurra intervenir, que no apoye golpes militares. Bueno, pero a mí me parece que es una lástima que Estados Unidos le dé la espalda a cualquier movimiento libertario venezolano, incluso si ese movimiento está integrado por militares de alto mando que piden ayuda, que piden equipos, tecnología para poder conspirar. A mí me parece que es una lástima, es una lástima, ¿no? Bueno, otras imágenes de la marcha chavista ayer en Caracas. El chavismo saca músculo en Caracas, una marcha contra el imperialismo y en apoyo al presidente Nicolás Maduro ha recorrido la capital venezolana. La movilización fue convocada por el partido gobernante un día después de que Estados Unidos pidiera en la ONU a la comunidad internacional que deje de apoyar a Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, volvió a alertar ante los supuestos planes intervencionistas de Washington y pidió a los presentes que se preparen para defender a la patria ante un eventual ataque armado contra el país. Y hoy, más que nunca, la juventud venezolana, la juventud apureña, le decimos al presidente Nicolás Maduro, fuerza, mucha fuerza que nosotros estamos contigo, Maduro. En aquella marcha una señora se puso unos bigotes postizos, quizás para halagar a Maduro, pero en realidad haciendo escarnio del dictador de bigotes pistoleros y dijo, bueno, en fin, si ella apoya a Maduro es de suponer que no es demasiado inteligente, la señora, dijo que Allende murió hace 1973 años. Estamos conmemorando la muerte del presidente Allende que son 1973 años y su muerte. Hace 1973 años dice la señora que quiere ser hermana de Maduro que murió Allende. en realidad se suicidó porque no lo mataron hace exactamente 45 años, un 11 de septiembre de 1973. He visto, claro, con el habitual estupor que la prensa internacional dice que Pinochet destruyó la democracia chilena. Esto me parece a mí bastante debatible. Yo creo que Allende la había destruido ya bastante. Es decir, el primer golpe a la democracia lo da Allende cuando pacta con Fidel Castro instaurar una dictadura comunista de partido único en Chile. Debido a lo cual Pinochet dio un segundo golpe a la democracia. Que yo no aplaudo, yo no aplaudo. Ahora, si Pinochet no hubiera intervenido, Chile tampoco habría vivido en los 70s y en los 80s en democracia. En lugar de haber vivido bajo una dictadura militar procapitalista que trajo mucha prosperidad aunque violó los derechos humanos lo cual siempre es abominable, Chile habría vivido bajo una dictadura comunista. Con lo cual el año 90 en vez de haber tenido una economía bollante seguramente habría estado hundida en la miseria. O sea, que las cosas hay que verlas en su contexto me parece. Miles de chilenos salen a la calle cuando se cumplen 45 años del golpe de estado de Pinochet que destruyó su democracia. La marcha multitudinaria se ha dirigido como cada año al cementerio general de Santiago exigiendo que se acabe con la impunidad. Que se haga justicia, que se encuentre la verdad, que se encuentren a los desaparecidos. Emocionados, los familiares colocaron fotografías en blanco y negro con los rostros de los asesinados y desaparecidos por la dictadura a los pies de un memorial en el que se inscribieron los nombres de las víctimas. La indignación ha crecido tras la liberación de exagentes de la dictadura encarcelados por violaciones a los derechos humanos. Pinochet fue un dictador repugnante, sí, fue un ladrón, también, mandó matar gente seguramente inocente, seguro que sí. Debió pagar con cárcel los crímenes que perpetró, sí, 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 Ahora, Allende fue un buen presidente, fue un demócrata cabal, tampoco, tampoco. Allende había puesto a Chile en el camino de Cuba. Entonces, las cosas hay que ponerlas en su contexto, ¿no? Pinochet, con todo lo odioso que resulte un dictador militar y yo, en general, detesto a los militares, salvó a Chile del comunismo, salvó a Chile. Chile es el país de América del Sur que tiene el per cápita más elevado ahora, porque empezó a progresar, no en el 90, cuando se fue Pinochet, ¿ah? Empezó a progresar el 73, el 74, con los Chicago Boys, y luego, en democracia, por suerte, no extravió el rumbo, ¿no? Pero, desde Caracas, un demagogo bobo del chavismo, un tal Pedro Carreño, dice que el imperialismo que tumbó a Allende, ahora quiere tumbarlos a ellos. Hace 45 años, la derecha reaccionaria internacional y los enemigos históricos, los procesos de liberación nacional de nuestro pueblo, dieron el traste con la esperanza del pueblo chileno de construir el socialismo para que ese pueblo viviera en dignidad. 45 años después, la felonía, la cobardía, la traición sigue intacta, la amenaza imperialista sigue intacta, pero ahora, contra Venezuela. Yo no sé de qué amenaza imperialista habla este bribón, ¿no? Porque Caracas está llena de espías cubanos, no de espías de Estados Unidos, de espías cubanos. y los espalones de Caracas se hincan de rodillas ante las dictaduras rusa y china. Entonces, yo no sé, yo no sé de qué habla este carreño. Cabello, Cabello, en esta marcha también impresentable, criticó a Iván Duque, presidente de Colombia, y a Macri, presidente de Argentina. Yo creo que es parte del mismo desespero, ¿no? Tiene la derecha nacional e internacional. Y es además una forma que ellos han venido utilizando de tapar el desastre que tienen en sus países. Por ejemplo, el presidente colombiano ataca a Venezuela y ataca a nuestro presidente para tapar el desastre que tiene en Colombia. Macri hace lo mismo desde Argentina o la gente desde Brasil, el gobierno brasileño. Atacan para que el mundo no se dé cuenta del desastre que ha ocasionado el neoliberalismo en sus países. Estados Unidos ataca a Venezuela para tapar el desastre que tienen ellos en las peleas internas entre Trump que dice que lo quieren tumbar y quienes no quieren que sea Trump quien invada el mundo si no sea ellos mismos. Porque en Estados Unidos lo que impera es la conducta y la actitud guerrerista. Muy refinado el análisis de cabello, ¿no? Todo, además, todo lo que remite al chavismo es una pachanga, ¿no? Hay ahí una música bulliciosa y tropical y un ambiente bananero. Una cosa promiscua, sudorosa, acanallada, ¿no? Parece que salían de un burdel o que fueran a una cantina o ambas cosas, ¿no? Y en esa travesía improbable reflexionan. Cabello y carreño. Entretanto, el analfabeto dictador Maduro antes de viajar a China dice que los venezolanos que se han ido buscando la libertad están esclavizados. Dice y dice una enorme mayoría de ellos están esclavizados pero luego simplifica, redondea y dice el 100%. Algunos han regresado del esclavismo. La gran mayoría de los que han regresado fueron engañados. Yo diría el 100%. Con paquetes falsos. porque una característica de la migración venezolana es que sale del país con el bolsillo lleno de dólares. Lo mínimo que llevan 5.000 dólares. Eso es platica, ¿oyó? Pueden creer el grado de cinismo, de insolencia moral de Maduro, ¿no? Increíble, ¿no? Decir que en promedio los venezolanos se van con 5.000 dólares en los bolsillos. Las imágenes son suficientemente elocuentes y las hemos visto en abundancia, ¿no? O sea, los venezolanos se van caminando, no tienen ni bolívares en los bolsillos, no pueden pagar un autobús, ¿ah? Desfallecen durante el peregrinaje, la travesía, ¿no? Es terrible, es terrible, pero Maduro dice que todo es mentira y que es una campaña estúpida de la derecha internacional. Hay que ver lo que es la campaña contra Venezuela. Yo la califico de estúpida porque nos quieren imponer una crisis humanitaria de migración y es una campaña estúpida. Entretanto, Tarek El Aizami, a propósito de estupidez, yo creo que viene a cuento presentar un video de este señor. Una cosa lleva naturalmente a la otra, ¿no? El señor El Aizami ha denunciado que los colombianos no solo se lleva la gasolina barata de Venezuela, sino también la carne. Es decir, que el señor Iván Duque, cuando quiere comerse un buen bistec, llama a Cúcuta y dice, crucen la frontera y cómprenme carne venezolana y me la traen a Nariño. Pero nosotros no vamos a permitir que nos sigan saboteando y que sigan afectando al pueblo venezolano, sobre todo, solamente por pretender golpear o desestabilizar el programa económico y en segundo lugar, seguir la política criminal del contrabando de extracción hacia Colombia. En complicidad con el gobierno colombiano y las autoridades colombianas, no solamente el combustible se lo llevan, se lo roban, como le hemos denunciado, no solamente las mafias, las lacras asociadas a las mafias del contrabando de combustible que tienen su base de operaciones en Colombia, sino que también la carne opera con la misma lógica criminal. Este hombre además cuando habla de mafias y habla de lacras, parece ser el portavoz de todo eso, ¿verdad? El vocero de las mafias y las lacras y toda forma de crimen, no digo organizado, de crimen anárquico en Venezuela parece ser este rufián de pacotilla, ¿no? Bueno, para terminar, porque viene Diego Arria, no se lo pierdan, María Corina Machado dijo estas palabras valerosas desde Caracas, lo que multiplica su coraje. La cosa está muy clara, no solamente porque Michelle Bachelet abordó el caso de Venezuela como prioritario, tan pronto ha tomado esta nueva responsabilidad, sino porque finalmente la comunidad internacional entiende que la situación de devastación y de colapso del país se va a acelerar a tal punto que ya no un millón de venezolanos, dos o tres, sino que cada hora que pasa esto se va a incrementar masivamente y si los países vecinos sienten que un millón y medio de migrantes es un problema, imagínate lo que pueden ser cinco, seis o siete y para eso vamos y esto no se para. Bueno, en un momento después de la pausa voy a tener el honor de conversar con el embajador venezolano Diego Arria, ex candidato presidencial, una de las voces más limpias y lúcidas de la oposición venezolana ha...